espero que se encuentren bien que Dios los acompañe de quiera saludos para todos y aquí estamos aquí estamos haciendo otro video más para que ustedes lo vean y les gusten nuestros videos de la esperanza GT así es amigos bendiciones para todos el día de hoy por acá estamos nuevamente con otro nuevo video esperando que les guste verdad por acá tenemos hoy vamos a cocinar otro poquito vamos a hacer algo rico aquí tenemos la sopa de costilla criolla con fideos de res miren amigos le vamos a hacer arroz anticipándonos ya están invitados al almuerzo las papas, el whisky la zanahoria lotería y el cilantro lotería el cilantro es todo entonces Francisco me va a ayudar a picarlo por acá cortamos ya unos cejotes ya que gracias a Dios pues tenemos cejotitos ya va prosperando la mata nuevamente y ya tengo la olla en el juego y hoy nos vamos a disfrutar un rico ahí está el niño así un rico y delicioso así no ese solo en dos no más sí vamos a disfrutar un caldito de res sí pues ya ahí está pues amigo miren hoy sí creo que la res es algo dura entonces vamos a poner a a cocer la carne ya tengo el agua en el juego en lo que sale en lo que pico la verdura se coce la carne sí pues aquí está Francisco que me ayudan a cocer hay calor va chico sí hay calor es que ahorita ya viene lo más sabroso del verano lo más sabroso del verano ahorita no voy a poner que lo voy a ir a lavar en el verano mucha gente va a la playa así van a hacer carne así miren compré dos libras de costilla y una de de posta esta es una posta miren y esta es costillita miren pero viene bien carnudita sí pues miren tan bonitos los pedazos tan bonitos tan bonitos le damos una costillita y un pedacito a cada plato así lo vamos a servir hoy nos vamos a disfrutar un caldo y es bien suave al nombre de ¿quién viene esto? pues hoy nos disfrutamos un caldo de res a nombre de doña Telma Pérez ahí está espero que esté viendo el video verdad estaba pendiente la verdad que estábamos doblando un poquito la melpa y ahorita pues gracias a Dios ya finalizamos la dobla entonces hoy sí vamos a seguir haciendo más video por acá sí pues así es amigo miren acá está la carne ahí está pues ajá esta viene de Telma Pérez verdad que Dios me las bendiga que se cuide para que Dios me la cuide donde quiera que ella se encuentre y que le dé mucha salud yo voy a ir a lavar la carne vaya está bien muy bien y aquí estoy yo haciendo esto ven ahí está doña Aura ya vieron pues amigos que esto ya va a estar miren amigos ya va a estar la carne miren lujo va lujo de costillita bien gostillo ay amigo me gusta así tres libras ahí dos de costilla y una de posta sí pues dijo termita por ahí verdad disfrútense un caldito de res ay qué rico sí puede la verdad que sale delicioso sí pues así es amigos pues están oyendo a doña Aura pues están invitados están invitados amigos sí pues así es entonces gracias a doña Telma doña Telma qué Pérez que Dios la cuide donde quiera que ande y que Dios derrame bendiciones en ella también va porque es una suscriptora más para nosotros y siempre que aquí los esperamos con los brazos abiertos escríbanse a nuestro canal amigos y entonces y nosotros vamos a seguir picando la verdura ya que bueno pues ella dijo hagan así un caldito de res y qué bien verdad qué delicioso cayó bien la verdad que sí sale riquísimo la cintura de la semana va pues vas a picar ahí está la patrona y ahí está la patroncita ahí está la patroncita está riendo ahí está la nena ve ahí está la maguita qué pasó maguita ahí está ojitos hace tiene sueño bueno pues yo la verdura no la he despelado papito solo así no lo vamos a pelar bueno pues la verdura no la vamos a pelar está bien tierno el whisky mire suelta más jugo todas las vitaminas suelta en la cáscara lleva la vitamina por eso dije yo no lo vamos a pelar vamos a ponerle todo ya las papas todas las pelé solo las vamos a ir a lavar así lo van a hacer francisco no en cuadrito papá en cuadrito mira pues entonces tienes razón no sabe aquí ve no te vas a cortar yo me corté ahora ponelo aquí lo haces aquí mira y lo agarras aquí ve ahí ahí está así sí en cuadrito mi hijo no tienes razón porque nunca lo ha hecho no porque como él es niño hay que ir enseñando así tiene que aprender de repente va a ser el chef de la familia va chico así es que va a ser chef va a ser chef o chef ya haces un huevo frito ya va vaya francisco ya haces huevos estrellados francisco en la cabeza blanquillos estrellados no puedo hacer no va pero ya revueltitos hay con tomate te da miedo porque cae el aceite él dice que se va a quemar espérate papá la va a telejote ¿verdad? ah sí va ahí está sí ya va entonces así es por acá seguimos le voy a poner un cuarterón de repollo digo yo sí pues vamos a poner esto por acá vamos a poner otro pedazo más el repollo como si ablanda entre el caldo bien sí sí lo deja cortar abunda en el caldito sí este es para los pollos ves lo vamos a picar sí pues por acá tenemos el cilantro vamos a poner esto esto solo vamos a ir a lavar la verdura pero la vamos a dejar ahí preparada ya para dejarla apagar ya para ponérsela al caldito ya para ponérsela ya para ponérsela y ahora le vamos a poner la sal al caldito sí pues muy bien es para los pollos es para los pollos francisco esa hojita también la zanahoria dale picársela esa zanahoria es buena para los pollos así de buena así es francisco entonces ahorita por acá tenemos la sopita para esto solo la vamos a poner hasta que le pongamos toda la verdura como esa carnita es algo dura para que se coza sí pues entonces la vamos a dejar ahí y ya cuando esté cocida le vamos a desvaciar todo esto lo voy a lavar y lo vamos a dejar ahí ya preparado sí pues correcto ahí van a ver cuando le vamos a aplicar la verdura amigos y yo les voy a ir a tirar esto después sí pues ahí está el caldito ya miren está de chuparse los dedos uno allá ve ajá ahorita le vamos a poner la verdura por acá en el puro fuego ajá sí pues como ven hoy sí le vamos a poner bastante verdura le echaron lejote también ajá ahorita le vamos a poner lejote sí pues es que sale bueno tenemos unos olotes unos pedacitos de elote el pepollo por acá de una vez le ponemos el cilantro para que agarre su sabor y por acá tenemos toda la la verdura la papa la zanahoria no lo pelamos verdad pero si lo lavamos bien entonces por acá tenemos toda la verdurita correcto ya está un poco cocida la carne entonces ahora para que se cosa la verdura así es amigo ahí la verdura se va a ablandar y se va a hacer más sí pues correcto así es se va a ir ablandando y se tiene que ir sí ajá pues dame la sopa así es amigo y le vamos a poner por acá una sopa ya es la que le pusimos un un ablandador ahí para la carne sí pues así es para que jale todo eso ajá para que jale todo el sabor el sabor de eso ajá bastante verdura le pusimos mire ajá ajá hoy sí pueden cortar está bueno el sabor le iba a poner más sal pero no hoy sí pueden cortar francisco mire toda la verdura vamos a agarrar bastante verdura ajá ajá bueno pues entonces ahorita lo vamos a agarrar por ahí que se termine de cocer la verdura ya que en un principio pues se estaba cociendo la carne ajá y ahorita se va a cocer la verdura sí pues así es ajá lo vamos a dejar ahí otro poco más mientras se coce la verdura ajá ya 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 y a chuparse los dedos bye ya así es amigo como dice doña Agura ya está eso más que todo ya todo el preparativo ya lo tiene ahí ya está preparado sí pues ya solo esperar que se termine de cocer ¿viste lo que falta? es que se cosa y a servir los platos y a echarle filo a los dientes ajá y ahí les vamos a enseñar cómo va a quedar el platillo también eso pues para que ustedes miren ahí el siguiente video correcto así es amigo cómo vamos a disfrutar nuestro plato cabal pues correcto así es es costilla con composta composta correcto ajá así es amigo pues les vamos a dejar este video por acá esperemos que les gusten nuestros videos escríbanse a nuestro canal la esperanza que te dejen sus likes y sus vistas que Dios los acompañe y que Dios los bendiga amigos así es esperen el próximo video amigos adiós chau 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 ¡Gracias!